Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15 Jesús principia su ministerio Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Con Jesús y sus palabras comienza el reino de Dios y también la salvación. Él vino a proclamar las buenas nuevas para toda la humanidad. Todos somos llamados a creer en Jesús, al arrepentimiento y a tener una relación fiel con el Padre. Jesús vino a este mundo con un propósito y lo cumplió. Empezó un ministerio el cual no tiene fin y es eterno. Amados hermanos, Jesús nos dejó la salvación y la compañía del Espíritu Santo. Además, nos dio acceso al Padre, venciendo la deuda del pecado que nos separaba de Dios. Oremos conforme al evangelio de este día. Señor, qué hermosa es tu palabra. En ella, lo único que podemos encontrar es tu amor, tu misericordia y tu compasión. Enviaste a Jesús para rescatarnos del pecado. Él empezó su ministerio hablando con palabras para que el hombre alcanzara un verdadero arrepentimiento. Enséñanos a no solamente sentirnos tristes por haberte fallado, sino a cambiar completamente de mentalidad. Que nuestra vida y nuestras obras sean transformadas para que tu nombre en nuestra vida llegue a ser levantado. Queremos ser verdaderos hijos tuyos. Que se arrepientan, que te amen, que te sirvan, que vivan para ti. Enséñanos, conforme a tu palabra, a tener frutos dignos de arrepentimiento. Te pido, buen Dios, que nos bendigas, que tu amor sea sobre cada hermano y hermana que siempre nos acompañan en este tiempo de oración. Bendice sus vidas, sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.